Muy buenas a todos, bienvenidos a The Paratel World Y bueno, esta vez vamos a hacer el reto que he visto que tiene Xavi Lo he conocido por By Turrencio Y bueno, hay que pasarse Grimperes con un solo crédito Vamos a ver que tal se nos da Venga, vamos Venga, venga, vamos, cuidado No paran de venir, eh No paran de venir Hay que guardarse la metralleta para las minas estas, eh Vamos, vamos La musiquilla, vaya tela Vamos Ya os puse Venga, venga Ya verá aquí, cuidado Uy Venga, venga Muy bien Vamos que estamos en el final Y, y, venga Toma ahí El verde, el verde Cuidado con el verde Vamos Sí señor Pues lo hemos conseguido Con una vida Sí señor Bye Bye Bye